Hoy para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, tenemos a mis alumnos de lengua madre alemana e italiana y también poder hacer esta conferencia ante todos ustedes que están aquí, que son valencianos y que son españoles, todo un honor. Y efectivamente alguien me dijo, hay un nexo entre Valencia y Suiza y la verdad que la pregunta que me hicieron fue bastante... me quedé un poco diciendo, ¿qué puede haber? ¿qué puede haber? Tiene que haber tantas cosas, ¿no? Hablamos de la globalización, pero no la hemos inventado la globalización nosotros, la globalización ya existía hace mucho tiempo y aquí tenemos la figura de Luis Vives. La palabra, hoy en la clase con mis alumnos les decía que no hay mejor arma y no hay mejor espejo que refleje la personalidad que a través de las palabras. Y eso lo decía ya nuestro querido Luis Vives, decía, no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Vivimos en un mundo del corre, del rápido, vivimos en un mundo que todo es permitido, dado, pero ¿y la palabra dónde la dejamos? Los libros, la palabra. Tantos y tantos de nuestros antepasados lucharon por conservar la idea, la palabra y ahí está nuestro querido Luis Vives. Todos hemos hablado de... conocemos, a veces hemos dicho, pues mira, Luis Vives, el Instituto Luis Vives, la Estatua de Luis Vives, pero ¿quién era Luis Vives en realidad? ¿No? Bueno, si todos vamos a Wikipedia sabemos que fue uno de los escritores del humanismo hispano que se puede encuadrar en el Renacimiento, digamos en la segunda parte del Renacimiento, ¿no? Y hasta aquí decimos, sí, un humanista, pero ¿quién era en realidad? Empecemos por su vida. Su vida estuvo marcada por una notable persecución por parte de la Inquisición, porque la familia de Luis Vives y Luis Vives eran judíos conversos, que se habían convertido y en aquella época, pese a que estamos hablando del siglo de oro valenciano, pese a ello, había una gran persecución para todos aquellos judíos que habían decidido convertirse. Nació en Valencia, un 6 de marzo de 1493. La ciudad del Turia, como he dicho anteriormente, era la ciudad del esplendor del siglo de oro. La Generalitat, se había construido la lonja, se había construido la capilla del convento de Santo Domingo, es decir, estábamos en un fervor cultural y, ¿cómo no? El primer incunable en literatura, Les Trobes en la Hoz de la Verche María, que fue impreso en 1474, el primer incunable que tenemos, tenemos el honor de que fuera en valenciano. La mayoría de los poemas estaban escritos en castellano, en valenciano, había uno en italiano y el prólogo en latín, con lo cual ya podemos pensar que la globalización ya existía. Como decía al principio del discurso, no lo hemos inventado. Y como os decía también, nació en el interior de una comunidad judía, donde la presión a la conversión era tremenda, era increíble. Y pertenecía a la familia de los Valeriola, linaje, ¿vale?, sobresaliente, porque habían prestado importantes servicios a la ciudad de Valencia. Tanto es verdad que Jaime I, cuando conquistó Valencia, a la familia de Luis Vives, al padre de Luis Vives concretamente, le concedió el honor de tener una casa, se dividieron las tierras y el padre de Luis Vives, Jaime I, le concedió una casa y una tierra para su familia. Como había otros linajes, ¿no?, como por ejemplo Sant Ángel, que digamos que fue el señor que ayudó, en realidad, hablamos de la conquista de Cristóbal Colón, hoy lo contaba con mis alumnos, pero en realidad el dinero, la subvención para la corona fue por Sant Ángel, un valenciano también judío converso. Es que son cosas que de verdad a veces decimos, bueno, y con todas estas cosas que tenemos, porque piensen ustedes que quizá se habría hecho de otra forma, pero el dinero que se dio a Isabel la Católica para que a su vez se la diera Cristóbal Colón fue dado por otro valenciano que fue Sant Ángel. La madre de Luis Vives, Blanquina, ¿vale?, estuvo sometida a un tribunal, era familia del escritor Auxia Smart, ¿vale?, y fue obligada a jurar, a abnegar y detestar el judaísmo justo un año antes para poder contraer matrimonio. Es decir, que la presión realmente era increíble. Ellos eran lo que se dice en valenciano drapers, que significa que se dedicaban al comercio de las telas, a los tejidos, ¿no?, y era una familia que, bueno, pues que tenía una posición económica bastante renomada. Pero claro, eso siempre en constante vigilancia por los cristianos viejos, en constante control, es decir, que no llevarán a cabo prácticas judeizantes, que no siempre bajo esa amenaza. Y ocurre algo, empieza, pues bueno, la tranquilidad de esta familia de repente inrumpe. ¿Y por qué? Porque el 25 de marzo de 1500 la tía de Luis Vives y el primo de Luis Vives van a ser llamados por la Inquisición, se les va a confiscar todos sus bienes, les van a decir que ellos practicaban en casa, tenían una pequeña sinagoga, cosa que no sabemos si era verdad o no, pero el caso es que fueron sometidos a juicio por la Inquisición. Pueden imaginar ustedes el impacto que esto pudo causar. Y es que no hay que olvidar que entre 1482 y 1530, cerca de 2200 judeoconversos valencianos fueron procesados y fueron confiscados todos sus bienes. Pero bueno, no voy a hablar solo de lo malo, también hay que contar lo bueno. Y es que en este periodo también va a coincidir con la creación de nuestra maravillosa universidad. Fernando el Católico y Alejandro VI van a pactar y van a decir, bueno, pero es que Valencia tiene que tener también una universidad. Una universidad que se pueda comparar a la Universidad de Boloña o a la Universidad de Lérida, Lleida. Y entonces empiezan un poco a, como coincide justamente con esta etapa del siglo de oro. El siglo de oro era en el arte, en la literatura, en todo lo referente a la cultura. Y bueno, ayer estuve con mis alumnos, estuvimos justamente en la antigua universidad y bueno, allí en el pórtico del edificio, debajo de la escalera antigua, los libreros exhibían sus novedades. Es decir, que tenía una importancia muy elevada la universidad cuando se creó. El único problema es que quien impartía clases tenía problemas para recibir el pago. Es decir, que les daban el aula muchas veces, o sea, lo que hoy consideramos la sala, el aula, pero se quejaban mucho de que no venían retribuidos como tenían que ser retribuidos. Y bueno, Luis Vives entró en esas aulas latinas en 1503 y mantendrá siempre ese vivo recuerdo de esta Universidad de Valencia. Siempre la mantendrá en su memoria. Bueno, se crea la universidad, Luis Vives participa, Luis Vives es alumno, Luis Vives recordará aquel vedel que aparte de ser vedel vendía libros y que todos se ponían debajo de la escalera para intentar conseguir un libro, porque un libro en aquella época tenía mucha valía, también la tiene hoy, pero el valor económico de un libro de aquella época no era el valor que tienen los libros hoy. Por eso yo siempre digo que cuando cojamos un libro pensemos en todo, en toda la historia, en todo lo que significa un libro, en todas las palabras que aparecen reflejadas cada vez que abramos un libro, porque miren ustedes, si no hubiera habido libros y no estaríamos hablando hoy de Luis Vives, porque cómo podríamos contar lo que estamos contando y compartir con ustedes hoy esto. Sin los libros, sin la palabra, sin la transmisión de la palabra sería imposible. En 1508 desgraciadamente llega la peste a Valencia y va a ser una gran escabechina porque van a morir muchísimas personas, muchísimos valencianos y entre ellos desgraciadamente va a morir la madre de Luis Vives. Entonces el padre de Luis Vives le dice, estamos perseguidos por la Inquisición, ahora la peste que amenaza, nos tenemos que ir a Elche, nos tenemos que ir aquí, nos tenemos que ir allá, yo creo que lo mejor hijo es que tú te marches fuera al extranjero. Y es así como al final Luis Vives va a París en 1509 a estudiar a la Sorbona. Y yo me pregunto, qué orgullo como valenciana, no, estamos hablando de un periodo, estamos hablando de principios del siglo XVI, las posibilidades no eran las mismas que las que tenemos hoy. Hoy todos los jóvenes, proyecto Erasmu, proyecto etcétera, tienen la posibilidad más o menos de poder marcharse al extranjero. Pero en esa época y con todo, digamos, con toda la presión que tenían, que sí la peste, que sí la Inquisición, bueno, pues allí dejó el listón cultural español bien alto este señor Luis Vives. Y es que además en París empezaron a darse cuenta de que aquí había una universidad y de que aquí había gente con mucha valía y que tenían una gran capacidad de pensar. y allí pasará sus años y empezará a practicar la parresia. Es decir, él era un muy comunicador, era una persona muy comunicadora. Entonces se convierte prácticamente en un orador que, como dice la palabra parresia, significa que uno está gritando pero en realidad está diciendo muchos cumplidos. Y esa era una de las grandes capacidades que tenía Luis Vives, era un gran orador. Obviamente en París lo hacía en latín porque fue un latinista ejemplar. Después de París decide marcharse más allá, lo llaman y se va a Brujas, en Bérgica. Y allí en Brujas entrará en contacto con la familia Valdaura, que era la familia de lo que será después su esposa, ¿vale? Y allí entrará en contacto con el que todos sabemos y hemos oído hablar mucho más de Erasmo de Rotterdam. Y bueno, entra en contacto, empieza a entrar en contacto con todos estos grandes pensadores. Erasmo le escribe una pistola a otro pensador, a Juan Parra, y le dice Entre nosotros, Luis Vives, el valenciano, que no pasa de 27 años, pero muy versado ya en todas las ramas de la filosofía y que ha progresado tanto en las bellas letras, en la elocuencia, en la facilidad de hablar y de escribir, que apenas encuentro a nadie con quien poder compararlo. Erasmo tenía esa visión de Luis Vives y aquí lo desconocíamos por completo. Hablar de Luis Vives, como he dicho al principio, esto nos parece algo muy lejano, sí, de verdad, pasó. Y Erasmo hablaba así, sí. Fueron amigos y enemigos, después lo veremos, ¿vale? Pero no solamente porque la capacidad de Luis Vives era tan grande, era un orador, un pensador, un filósofo, que Carlos V decidió llevarlo a su corte y que trabajara allí como lector. Y bueno, después pasó a Oxford, impartió clases en Oxford. Y en Oxford va a encontrar a su querido amigo Tomás Moro. Y ambos, los dos, van a estar de acuerdo en una cosa. Ambos dirán, el humanismo, si acaba en manos de los políticos, mal vamos. El humanismo tiene que estar en manos de todo el mundo y todo el mundo tiene que tener acceso a la educación, a la capacidad de pensar. Y bueno, cuando Tomás Moro fue decapitado, porque Enrique VIII dijo, no, tú tienes que morir, para Luis Vives se supuso una gran tragedia, ¿vale? Porque eran muy, muy amigos. La mujer, seguramente todos hemos pasado por la plaza de Margarita Bailaura, será su gran compañera de vida. Luis Vives la conoció en Brujas porque los Bailaura eran judíos conversos valencianos que se dedicaban al comercio, muy ricos, pero tuvieron que escapar porque la Inquisición los estaba persiguiendo. Y entonces él los conoció porque además tenía una red de protección, como todavía hoy los judíos en el ambiente familiar y de amigos, y los Bailaura tenían una hija de siete años y el padre de ella quería que aprendiera latín. Y le dijo a Luis Vives, mira, yo te ayudo en todo lo que tú quieras, a introducirte en la sociedad, pero tú en cambio, por favor, dale clases a mi hija de latín. Y claro, siete años, ocho, nueve, y después floreció el amor y fue su compañera de vida y su ayudante para expandir su pensamiento y sus ideas. ¿Pero qué pasaba en Brujas? ¿Qué pasaba en Brujas? Que en Brujas no había universidad. Entonces decidieron marcharse a Lobaina. Allí impartió clases. Era muy humilde de carácter. Luis Vives le escribe una carta a Erasmos y le dice que no quiere que hable tanto de él, que no quiere que le haga tanta publicidad, que bueno, que está bien, pero que vamos, que dejen de hablar. Te dije esto porque tú no me presentes tantas veces como un aliciente, el señuelo de la fama, a la cual has de saber que yo no atribuyo importancia alguna, es decir, no atribuyo importancia a la fama, y que no me impresiona más que el resplandor de un halo inconsciente. Es decir, la fama tiene el valor que uno se le quiera dar, pero yo no le doy valor. Tampoco eso lo conocemos mucho, ¿no? Hasta ahora de Luis Vives no conocíamos esta faceta de la parte humilde, ¿no?, de Luis Vives. Otra tragedia va a pasar y es que en 1525 el padre de Luis Vives, aquí en Valencia, que había sido encarcelado porque habían dicho que también practicaba el judaísmo a escondidas y que tenía una sinagoga en su casa, después de muchos años de estar encarcelado en la cárcel, deciden que tiene que ser quemado en la hoguera. Y no solo, la madre había muerto de peste en 1508, pero lo que se hacía en esa época, cuando consideraban que una persona era judía, judia, judaizante, que practicaba este tipo de rituales, como los llamaban ellos, se les podía quemar en busto. ¿Qué significa? Que se iba al cementerio, se sacaban los huesos y se volvían a quemar. Pueden imaginar, todos ustedes, no fue fácil, pero Luis Vives estaba siempre en el extranjero. Y uno puede pensar, ¿y no le entraron ganas de volver? ¿Y no quería volver? No sé, yo creo que el miedo le tenía que salir. Él amaba tanto España, se dirá, en alguna parte lo escribió, que recelaba que su ideal se marchitase al tocar la realidad. Cuando nosotros, yo vivo en el extranjero, y a mí me encanta pensar que aquí todo funciona bien, y cuando me cuentan las malas noticias, pues como que no las quiero oír, porque digo, bueno, pero es que yo estoy allí y a mí me encanta mi Valencia, mi tierra, el olor de azahar, los viveros, los jardines. No quiero pensar, pero en realidad, cuando una cosa no va, somos los que estamos fuera, somos muy conscientes de que no funciona y quizá lo vivamos. Yo pienso doblemente peor que los que están aquí, porque nosotros tenemos esta imagen idilíaca, y cuando nos lo cuentan, no, no puede ser, si yo Valencia la dejé así, si yo España era así, y entonces, pues bueno, nos creamos este idealismo. Y bueno, ¿por qué hablar de Luis Vives? Hemos dicho su familia, hemos hablado de su vida personal, pero ¿por qué estamos hablando de Luis Vives? ¿Qué hizo? ¿En qué contribuyó Luis Vives? Si lo conocemos tan poco, han salido un libro, han hecho una biografía, alguien habrá leído sus libros que escribió, pero ¿realmente conocemos a Luis Vives? ¿Lo que hizo? Porque aquí no hablábamos de Luis Vives, y se habla poco. Bueno, escribió un libro, De subvenzione pauperum, es decir, que este libro, a través de este libro, en el que a través de la palabra Luis Vives pone en la palabra su pensamiento, Vives va a ser considerado como el primero en Europa en llevar la práctica de un servicio en Europa, de un servicio de asistencia a los pobres. Es la primera vez. Y todo esto se lo debemos a este señor valenciano Luis Vives. Es decir, que fue el primero, el pionero, que empezó a decir a los monarcas, pero vamos a ver un momento, ¿y los pobres? ¿Quién los va a socorrer? ¿Qué va a pasar con los pobres? Tiene que haber una ayuda. Si una persona pobre no tiene la posibilidad, no tiene medios, tenemos que crear un sistema, y estamos hablando de un sistema de lo que podía ser considerado en aquel momento Europa. Es decir, que como escribo aquí, fue el precursor de la organización futura de los servicios sociales en Europa, y por lo tanto, uno de los precursores de la intervención del Estado organizada y asistencial a los necesitados. El primero, prácticamente. Y él dirá en este libro, el socorro de los pobres, debe ser particular desvelo en que unos sirvan a otros de socorro, de ayuda. Nadie se ha oprimido, nadie injuriado, nadie reciba daño injusto y que al más débil asista al que es más poderoso. No solo eso, también hablo de la mujer. No sé, quien quizá esté más puesto en literatura, la figura, cuando hablamos de las mujeres y de los cortesanos, siempre hacemos referencia al italiano Baltasar Castiglione, que hablaba de la mujer, pero hablaba de la mujer cortesana, de la mujer que tenía un estatus. En cambio, Luis Vives va a hablar de la instrucción de la mujer cristiana y no se va a limitar, obviamente, a la cortesana. Va a hablar de la madre, de la hija, de la doncella, de todas aquellas necesitadas. Y esa obra que escribió, Instrucción de la mujer cristiana, será llevada al Nuevo Mundo. Y en el Nuevo Mundo, la mayoría de sacerdotes que intentaban evangelizar y educar, van a utilizar el pensamiento y el modo de enseñar con las ideas hacia la mujer de Luis Vives. Se va a dedicar a la educación. Yo que me dedico desde hace muchos años, para mí es un mito, ¿no? Es decir, una persona que en aquella época con todos los problemas dijera, es que la educación no funciona, es que la educación tiene que estar al alcance de todos, no tiene que ser un elitismo. La educación es algo que ayuda a mejorar la sociedad, ¿no? Y en su libro, Introducción a la sabiduría, cuando uno es más generoso y bien educado, tanto más se muestra a todos manso y afable. De manera que la esquivez y rudeza nacen de la vileza y tosquedad y falta de saber de donde la ciencia y de las artes se llama humanidades. Increíble, ¿no? Es decir, las ganas de que se reformara, las ganas de que todos tuvieran la educación al alcance de todos, ¿no? Y por lo tanto, podemos decir que también fue un filósofo, por supuesto, fue un pensador que veía las mismas cosas que verían los demás hombres de su tiempo, pero las pensaba y juzgaba de un modo profundo y de una manera diferente, quizá un poco adelantado para su tiempo. ¿Y por qué no se hablaba de Luis Vives? Yo creo un poco, esto es a mi modo personal, que quizá sea porque cuando vamos a la escuela, cuando vamos al colegio, la figura de Erasmo, de Rotterdam y de Tomás Moro eclipsa el resto. Quizá porque fue perseguido por la Inquisición, quizá porque también siempre estuvo a la sombra, yo quiero creer que fue más porque fue eclipsado un poco por Erasmo de Rotterdam, cuando hablamos de humanismo hablamos de Erasmo, pero pocas veces en el extranjero se hablaba de Luis Vives y fue el primer escritor en el destierro. En el diálogo 21 de Leyes Ludy dice, describiendo las bellezas de su ciudad natal porque siempre tenía en su pensamiento a Valencia, dirá, vamos a pasear porque tengo un deseo irresistible de ver la patria que no he visto tanto tiempo hace tanto tiempo. Entonces, en su cabeza, yo lo puedo entender muy bien, pero yo muchas veces siento mucha nostalgia de estar aquí y muchas veces para no caer en la tristeza lo que hago es que me imagino la malvarrosa, las arenas, el centro, es decir, es un modo de reconstruir la imagen de tu ciudad y de tus raíces. Polifacético escribió sobre variados temas, antropología, pedagogía, sociología, como he dicho antes, problemas sociales. Él decía, uvi bene, uvi patria, es decir, donde estoy bien esa es mi patria. Entonces, pues bueno, era un ciudadano que creía en el afecto y que creía en los hombres, creía en los demás, ¿vale? y hay algunas frases que a mí, pues bueno, las he ido sacando y que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, me parece increíble que en este periodo, en el siglo XVI, alguien, pues tuviera esta forma de pensar. Dice, si toda la vida no es más que un día, entonces, aprende a vivir, aprende a morir con armonía interna, con equilibrio y sin injusticia. Claro, tenemos siempre que trasladarnos al periodo, ¿no? Y para juzgar hay que trasladarse a aquel periodo, ¿cómo éramos? ¿Cómo pensábamos en aquel periodo? ¿Cuántos problemas podían tener? Claro que hoy tenemos muchos problemas también, pero yo creo que muchísimos más, ¿no? El primer problema en ese periodo era el sustento, el que llevarnos a la boca para comer, ¿no? Y las enfermedades, la peste que arreciaba constantemente y muchas otras más. No teníamos los medios que tenemos hoy para poder saltar, ¿no? estos virus o estas epidemias, ¿no? Fue el descubridor del término moderno cultura, pero entendido cultura como cultura anime. Si yo mi alma la enriquezco voy a ser mejor persona y fue, digamos, un poco el precursor. Hay que cultivar el espíritu porque es que si yo cultivo mi mente y soy mejor persona todas las cosas van a ir mucho más rodadas, ¿no? Como he dicho anteriormente estuve en la corte de Carlos I, fue lector de Enrique VIII, fue amigo y confidente de Catalina de Aragón y obviamente de la hija fue profesor de latín de María de Tudor. Es decir, que estamos hablando de un personaje que se relacionó con las grandes monarquías del momento y no solo se relacionó, es que fue el profesor de latín, es que fue el confidente, ¿vale? en el que los monarcas confiaban y hablaban y pensaban junto con él. Cuando Enrique VIII decide divorciarse de Catalina de Aragón sucede el patatrá porque claro, Enrique VIII le dice a Luis Vives, bueno, pero tú eres mi lector, tú tienes que estar de mi parte y Catalina de Aragón le dice, no, 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 si mi marido se quiere ir, tú tienes que estar de mi parte. Al final, Enrique VIII va a tomar la decisión y va a decir, ni con uno ni con otro, tú te vas y aquí acaba tu trabajo, con lo que va a pasar penurias económicas y su mujer lo van a pasar muy mal, pero bueno, nunca perdió el ánimo y siguió escribiendo muchísimo, ¿no? Porque quiso dibujar los perfiles del prototipo del hombre renacentista moderno para lograrlo eligió la libertad, la crítica abierta y la defensa de la dignidad del hombre. Le dedicó a Felipe II, él seguía creyendo en la educación, los monarcas tienen que ser educados, tienen que estar instruidos, porque si hay un buen monarca es un buen monarca, es porque hay un fondo y las humanidades van a ayudar a ser mejor monarca y le dedicará en la lengua latina a Felipe II, me ha parecido bien dedicártelos a ti, que eres príncipe y muchacho, obviamente Felipe II cuando era joven, porque al modelar tu espíritu hacia las buenas costumbres prestó el mejor servicio a España, esto es, a mi patria, él siempre se consideró español y valenciano, no obstante, la Inquisición le había arrebatado toda su familia, ¿vale? Cuya salvaguarda está puesta en tu rectitud y en tu sabiduría. Luis vive, se olvida y tendremos que esperar al siglo XVIII con la ilustración y los ilustrados que descubren, Porque en la época en el siglo XVIII los ilustrados ponen en tela de juicio todo lo que nos habían dicho, es que nos habían dicho que la Biblia dice esto, bueno, vamos a ver, pero vamos a comprobarlo, esta fuente es verdad, es decir, el siglo XVIII es muy importante porque es la primera vez que se va a comprobar si realmente lo que estaba escrito o lo que se decía oralmente era cierto, ¿vale? Y es ahí en el siglo XVIII cuando los ilustrados y no solo los ilustrados españoles porque aquí la ilustración luchó muchísimo, ¿vale? con el momento histórico y con las creencias religiosas, pero no obstante, por ejemplo, Mestre Mayans, Luis Vives con admirable ingenio y erudicción descubrió las causas de la mala enseñanza de su tiempo y enseñó el método con que todas las ciencias se debían de tratar. Habrá que esperar al siglo XVIII y yo digo que aquí en Valencia habrá que esperar mucho más para hablar de Luis Vives y otra cosa que a mí me parece increíble no sé que ustedes piensan fue el humanista que más empleó la palabra Europa en un sentido no geográfico, no de Europa como mapa geográfico, ¿no? Sino que lo utilizó en otra forma, fue el precursor del pensamiento europeísta pese a que el prototipo de hombre europeo sea considerado única y exclusivamente por la figura de Erasmo de Rotterdam quien fue que le quitó quizá un poco de protagonismo, ¿no? Como siempre que tenemos grandes personajes parece que a los españoles nos cuesta un poco darle ese mérito, ¿no? que le tenemos que dar y tenemos que esperar quizá muchas veces a que en tierras lejanas se le dé el mérito debido para que nosotros reconozcamos el personaje que es y otra cosa que ustedes no saben y yo he leído mucho parece ser que fue el autor de la novela picaresca El lazarillo de Tormes se ha escrito mucho hay algunos que dicen que sí otros dicen que no yo no me voy a poner a debatir porque no les quiero aburrir me encantaría debatir con ustedes pero pienso que podría ser una porque quien escribió El lazarillo de Tormes no conocía la ciudad de Toledo esto se ha dicho siempre el escritor que escribió el lazarillo de Tormes no tenía conocimiento de Toledo siempre se hace yo cuando iba al colegio me decían era un judío converso por el modo de explicar bueno Luis Vives lo era y muchas otras cosas más es decir que yo pienso que al 70% no no voy a decir al 100% digo al 70% y no me mojo tanto yo pienso y quiero creer que el autor del lazarillo de Tormes fue Luis Vives ¿vale? ¿y cómo hizo todo esto? ¿cómo lo hizo? ¿cómo pudo llevar a cabo toda esta expansión de su pensamiento que quizá hoy un poco la hemos perdido? Friedrich von Holler príncipe obispo de Ansburgo en 1487 dirá la imprenta ha iluminado realmente este siglo la iglesia está en deuda con ella este descubrimiento lo ha provisto de libros llenos de ciencia divina como decía al principio gracias a los libros y aquí entra nuestra querida Suiza que para mí la considero como mi segunda patria porque es allí donde vivo donde me han acogido y donde me han dado la posibilidad de extender nuestro bagaje valenciano y español en esa tierra de Guillermo Tey y gracias al entusiasmo de mis alumnos con las que comparto mi pasión ¿vale? Basilea Basel Basilea viene del latín viene considerado como trono ustedes pueden pensar Basilea eso está en Suiza Suiza los chocolates los relojes pero si hay aquí aficionados del fútbol hay gente entre ustedes el fútbol les gusta bueno pues digamos que la divisa el uniforme que llevan los jugadores del Barça el blau grana viene de la bandera de Basilea porque el fundador del Barça era suizo ¿vale? pero bueno no me voy por el fútbol y sigamos con nuestro querido Luis Vives el 22 de septiembre de 1499 el tratado de Basilea reconoció la independencia de facto de hecho de la antigua confederación suiza con respecto al sacro imperio romano germánico quedando fuera de la legislación imperial para los que no desconocen más o menos geográficamente ven ustedes donde está la estrella Basel Basilea está en la frontera entre Francia y Alemania pero pertenece a la confederación helvética y Basilea fue y es una ciudad suiza con mucha 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 cultura ¿vale? era un enclave estratégico entre Suiza Alemania y Francia fue sede del concilio ecuménico desde 1431 y tenían una universidad desde 1460 era un foco para la cultura y para el humanismo es decir todas estas circunstancias llevaron a Basilea a elegirse pues un foco cultural de gran atracción y claro en aquella época ¿a quién podían atraer? a los impresores estamos hablando de la imprenta de los libros ¿no? y de consecuencia artistas y humanistas claro en aquella época el fervor de los libros estaba pues quizá como al principio con internet ¿no? todos todos querían querían el negocio de la imprenta era muy importante y además es que gracias a la imprenta el pensamiento va a poder ser fluido se va a poder extender humanismo y imprenta lo digo ¿eh? era imposible si hoy tenemos y conocemos el humanismo lo debemos gracias también a la imprenta que como he dicho al principio dejó marcada la palabra que es fundamental y claro tras los grandes centros editores del momento que eran Venecia que eran Florencia y Roma Basilea se situaba la cabeza de la producción de libros en ese periodo ¿vale? allí se instaló una primera generación de impresores Ammerbach Petri y Froben y Fadric de Basilea que fue un suizo de Basilea que llegó a España y se asentó en Burgos y ustedes dicen pero Fadric de Basilea pero si yo les digo que la gramática en lengua castellana de Antonio de Nebrija fue impresa por Fadric de Basilea ya les va sonando más o en 1515 la traducción de la divina comedia de Pedro Fernández de Villegas del toscano al castellano salió de la imprenta de este señor que era de Basilea y claro cuando nació Luis Vives el libro impreso no llevaba ni medio siglo de vida entonces estaba ahí en el fervor pero ya se habían entrelazado y comunicado una serie de redes es decir se había hecho una ruta existía lo saben la ruta de la seda la ruta de las especias pero también la ruta de los libros y claro todo esto gracias a la imprenta piensen ustedes Spanien under Basler Buchdruck bis 1600 Carlos Gili dirá 750 títulos eran de autores ibéricos eran de autores españoles con lo cual los españoles escribíamos y es que además nos leían en el extranjero y también nos seguían obviamente es decir que para Basilea que era foco cultural España existía y Luis Vives existía por supuesto y gracias a este este juego de Basilea pues bueno nuestra cultura que está mezclada cristianos musulmanes y judíos pudieron salir al exterior y pudimos dar a conocer nuestra digamos nuestra diversidad cultural de la que estamos hechos pero va a pasar algo y es que en 1522 Luis Vives publicó un libro es decir hizo siempre Erasmo de Rotterdam le dijo oye mira porque tú no haces unas anotaciones unos comentarios al libro de confesiones de San Agustín un libro que quien lo haya leído es un libro maravilloso es una autobiografía con un estilo es realmente increíble y Luis Vives que era un enamorado de todas estas cosas lo hizo y lo hizo con un gran primor y un gran cuidado y tuvo un éxito increíble en Basilea y la gente que podía adquirir los libros lo compraba es que las confesiones de San Agustín con los comentarios obviamente en latín de este señor Luis Vives son maravillosas y Erasmo de Rotterdam pues un poco le molestó no perdonad aquí el humanista soy yo soy Erasmo de Rotterdam ¿no? y ¿qué va a hacer? va a prohibir en Basilea durante mucho tiempo que los libros cualquier libro de Luis Vives no se publique pero Erasmo era mayorcito y entonces pues bueno falleció y esa fue un poco también digamos la apertura nuevamente de los libros de Luis Vives ¿vale? bueno hay 50 ediciones de Veritas de Fitei Cristiane la importancia y edición de las obras completas Opera Omnia que corrió a cargo de Ulrich Koch pastor y catedrático de teología de Suiza Luis Vives murió el 6 de mayo de 1540 en Brujas murió de gota antes de morir ya estaba muy enfermo pero su mujer le ayudó a escribir sus libros es decir ella se sentaba al lado Luis Vives le dictaba y ella escribía incluso cuando murió Luis Vives su mujer una mujer fascinante no tuvieron hijos se dedicó a que las ideas y el pensamiento de Luis Vives siguiera siempre en marcha siguiera siempre en moto Fridolin Brunner reformado que dirigía varias iglesias evangélicas del cantón de San Galo de Suiza escribió a Enrique Bülinger reformador de Zúrich el 23 de agosto de 1540 en Vives se halla la razón y la síntesis de la verdadera teología entonces pues para mí es un deleite hoy porque si pensamos el pensamiento la imprenta y los libros formaron un puente en el siglo XVI entre mi querida Valencia obviamente y Basilea como he dicho antes ciudad perteneciente a la nación que considero mi segunda patria que me ha acogido Luis Vives dirá la memoria se acrecienta usando y aprovechándose de ella y aquí es pues bueno lo dice todo lo que hay escrito no sé muchos de ustedes habrán pasado no sé si se han parado a leer está en latín y la traducción es rara vez la patria otorga honores es más fácil que te los concedan en tierra extraña con lo cual pues bueno es un poco triste ¿no? que te los concedan ¡Gracias! 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 Muchas, muchas gracias. Quiero agradecer a todos ustedes porque me he deleitado increíblemente, me ha encantado compartir con ustedes, de verdad, estar en mi tierra, estar con mis alumnos de Suiza, a quienes les dedico la conferencia, obviamente, y estar con ustedes, estar con mi madre, con mi familia, obviamente, es la primera vez que mi madre me escucha a una conferencia, no hemos tenido la posibilidad nunca, y, por supuesto, quiero, bueno, si a ustedes les gusta, yo me afano mucho para que en Suiza conozcan todo lo maravilloso que tenemos. Entonces, ustedes se pueden meter en www.casacultura.ch y allí tienen todas las cosas que hacemos, y además, hemos creado una revista, aquí tengo a mis colaboradoras, por aquí tengo, obviamente, a mi compañera Esther Nieto, tengo a mi hermana, colaboradora y profesora de la Universidad de Valencia, tengo a la escritora y profesora de la Universidad de Castellón, Marina Lomar, y Marta Querol, que no sé si ha conseguido venir. Y esto, pues yo pienso que es algo maravilloso, estamos haciendo este proyecto de expandir nuestra cultura de forma gratuita, es una revista online que es trimestral, pero los que colaboramos en ella creemos muchísimo, es una ventana para la gente de Suiza, y es una ventana para nosotros españoles y también, como no, valencianos. Así que les animo a todos ustedes a que, pues bueno, que cuando digan, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter en internet y voy a descargar la revista de Casa Cultura. ¿De acuerdo? Así que, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias.